¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sargent Willey. De hoy les traigo un video, les voy a mostrar cómo funciona mi script que creé para Forza Horizon 5, para Xbox o PC. Qué beneficios puedes obtener y si en realidad funciona, porque he visto muchos videos en YouTube que dicen No, que haces 100 millones en un día, que haces tanto en un día, que haces tanto así y ya sabe. Pero me quedo viendo los videos al final y nunca veo que tengan esos 100 millones que dijeron al principio. Y en realidad, ¿eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Y si puedes obtener dinero real utilizando un script, un Cronusen? Y la respuesta es sí mi gente, quiero que vean aquí las pruebas, no los voy a chorear, es completamente verídico. Hace una semana más o menos que les subí un video de cómo utilizar el Cronusen con un script que apenas estaba empezando a hacer, que estaba empezando a desarrollar, tenía muchos fallos, a veces se bugueaba, a veces estabas jugando y se crasheaba el juego o algo y el script se quedaba corriendo el coche infinito y te ibas y regresabas y pelas, nunca hiciste nada. Pero le metí unas cosas al script, lo pulí tanto, hasta unas cosas en pantalla que quedó súper genial. Es la versión 4.1 OLED, está fantástico. Y vean los resultados, tengo tres días prácticamente que no juego o que no vengo a hacer los métodos, pero en una semana quiero que vean lo que obtuve de resultados, farmeando con el Cronusen unas 4 o 5 horas y haciendo las subastas, 25 subastas diarias con el Bugatti Divo que les dije. Ahorita van a ver exactamente los resultados mi gente. Miren, vamos a ir aquí a lo que es mis estadísticas. Yo les mostré que tenía 89, 89 millones creo, se los voy a estar poniendo aquí en pantalla, en ese video. Eran mis ganancias totales de ese día, al día de hoy tengo unas ganancias totales de 265 millones de créditos, lo cual resulta en que estuve ganando cerca de unos 180 millones de créditos en tan solo una semana o menos de una semana. Quiero que vean abajo el valor completo de mi taller, 470 millones lo que cuesta mi taller, entre carros que tengo costosos, todos los he ganado por medio de las ruletas, sacándolas en el método precisamente que yo les compartí. Tantos carros que he regalado, ahí están las felicitaciones que son un porcentaje de lo que la gente te agradece, son poquitos, pero he regalado muchísimos coches. Y ahorita no tengo puntos de maestría porque no he tenido tiempo de estar farmeando porque he estado usando el Cronus para grabar otras cosas, pero vean aquí tengo todavía un montón de coches mi gente, que todavía están ahí listos para hacer el farmeo. No los he podido ni utilizar, fíjense todos estos Bugatti Divo que tengo aquí, que no les he sacado las ruletas, llegué a tener hasta 50 coches y también estos Lexus que los he estado hasta regalando, ya he subastado como unos 30, salen, me los compran y luego los regalo y todo. Entonces el método sí funciona y es completamente funcional. Les voy a mostrar cómo se pone a funcionar mi script ya en juego. Les voy a poner a cámara rápida los 12.5 minutos que dura el script desde principio hasta el fin. Y algo fantástico que tiene este script mi gente, lo fantástico es que el script te dice en todo momento qué está pasando. Y era algo que a mí me desconcertaba, que llegaba yo, me asomaba al estudio, veía que estaba corriendo el carro pero no sabía en qué proceso estaba el script, en qué proceso estaba. Y ahora el script te dice, en el menú, escogiendo carro, iniciando partida, le puse contador de 60 segundos para que sepas que si tu juego se está trabando por algún motivo, porque se calienta la consola, también eso suele pasar si dejas la consola prendida de mucho tiempo, a veces tarda un poquito en hacer las cargas y es donde el juego no inicia y se queda como parado el carro y no corre porque se pasa el tiempo de carga. Ah, pues para eso, para eso le puse una finalización del script. El script te finaliza la carrera para que cada 12 minutos, en dado caso de que una de tantas carreras se buggee, vuelva a iniciar solita. Todo momento te dice corriendo auto, frenando, reiniciando, XP ganado, sorteo, inicio, menú. Está muy completo, está en mi Discord, es la versión, es el único que tienen en mi Discord, en Forza Horizon 5 en el servidor. Borré los otros viejitos, pues no tiene sentido, entonces métete y descárgalo ahí, ¿vale? Voy a mostrárselos, ahorita lo vamos a poner desde cero. Aquí lo tengo, todavía no lo activo, cabe señalar. Lo tengo en el slot número 2 y ahora fíjense, antes de empezar la carrera, yo siempre me fijo aquí en campaña, en configuración que estén todas las ayudas en dificultad, aquí. Porque si no te fijas que esté eso, olvídate, la partida, la carrera se te va a la basura porque se va a poner a chocar y pierdes todos los puntos. Tienes que tener todo esto aquí. El carro que te recomiendo sí o sí que tengas para hacer este método, Pagani Guaira Edition 2016, el de Edición Forza, ese carro y tuneado con un tuneo que te llegue a 999 para que el carro corra unos 420 kilómetros, que es lo que a mí me corre. Y por vuelta, por vuelta de 10 minutos le estoy sacando 40 puntos de habilidad por cada 10 minutos. Eso es muchísimo, mi gente. En una hora tienes 200 puntos de habilidad. Y en 4.5 horas o 5 horas tengo 999 puntos de habilidad a tope para gastármelos en mis coches y obtener millones. Y esto, pues, es completamente cierto. No es nada de que te estoy mintiendo, de que te digo que los saques y no los saques. Vamos a correr el script para no hacerlo más largo. Y voy a poner esto en cámara rápida, ¿ok? Fíjense bien. Ahí tengo un script que corre solamente. Eso no nos sirve, pero ahí va el bueno. En cuanto tú le das clic, va a seleccionar la carrera. Para eso tienes que tener una carrera solamente la que te compartí en mi video primero. Esa carrera AFK tienes que tenerla como favorito. Y el script automáticamente de manera solo lo va a seleccionar. Fíjense que le puse un contador. Ahí está el contador desde 60 hasta el 0. Así que sin más, mi gente, les dejo el script corriendo. No hablo más. Lo vamos a ver en cámara rápida. Y descarguenlo en mi Discord completamente gratis. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes en mi Instagram, redes sociales o en mi Discord. Échenle ganas, mi gente. Saquen sus millones. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!